Hola chicos, hoy estaremos hablando de READING INTERNACIONAL IN CLASS B Sede central de READING, CALIFORNIA Código de READING, RDIB Precio de inversión de RDIB es ahora de $17.50 Aquí está el gráfico de precio histórico de READING Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información